Hola amigas, yo soy Pepe y yo soy Teo. ¿Cómo están? ¿Qué están haciendo? Ustedes dijeron, la final de toda mi dinerita, no, hoy no es, se los explicamos la semana pasada, fue el recuento la semana pasada y hoy, el recuento de nosotros, platicando cómo fue toda la experiencia, estuvo aquí Alex Vela exponiendo sus errores al público y ya hoy, hoy ya no, hoy ya no es, no es sobre nosotros, hoy haremos un recuento y escucharemos por última vez lo que nos tiene que decir cada una de las ganadoras, incluida la salvada. Hablando de la salvada, solamente quería comentarles que la salvada, al haber sido la salvada de la salvada, la salvada del público, también recibió una dinerita de 3 mil pesos, esa dinerita de 3 mil pesos la dio la bellísima, manumísima, como lo había comentado, entonces Zoro ya nosotros ya no nos alcanzaba, ¿verdad? No, no, no habíamos pensado en el dinerito de la salvada para que estuviera en las mismas condiciones que las otras ganadoras. Y tampoco era justo quitarle al premio final, no, o quitarle a una de las ganadoras, así de, ay, no, o sea, no, la salvada de las salvadas también tenía que tener su premio, ya lo tiene, ya está ahí, gracias a Manuna, como bien dices, y pues ya, ahí están, las 6, las 6 que participaron la siguiente semana, usted ya las conoce, ya sabe quiénes son, pero hoy vamos a, es un capítulo especial, es un capítulo especial donde vamos a conocer un poquito más acerca de ellas y un poquito más acerca de lo que vivieron en esta travesía que fue, tómame dinerita. También algo que me gustaría contarles, hermanas, es que ustedes el día de ayer, sábado, vieron que les subimos a nuestra cuenta de Instagram, pues unos videítos de la peluca D que decía, tómame dinerita, All Stars, hermanas, era broma, les tomamos el pelo, seguramente ustedes se emocionaron, seguramente algunas otras drags dijeron, no mames, ¿por qué nadie me dijo yo quería participar? Queríamos meter a más, pero pues saben que solo hicimos 5 retos de 5 grupos, y entonces estas grandes drag queens que admiramos con todo el corazón, nos hicieron un tributo a cómo ellas hubieran hecho este reto. Sí, si hubieran sido participantes o si les hubiese tocado, ¿no? Vivir en la peluca D. Esta pequeña solución se llama, toma mi mentirita. Fue la mentirita que les aventamos las Pepe y Teo, les adelantamos el 21 de diciembre, Día de los Inocentes, para que también pues disfrutarán en casa, sí, sí. Aquí se los vamos a poner, es una forma de, pues de dar inicio a cada grupo, y no nada más eso, hermano. No, no nada más eso. Pues el día de hoy lo que va a suceder es que ustedes van a ver a las concursantes, a las ganadoras, abriendo su corazón, abriendo su mente, su espíritu y su alma acerca de la experiencia que fue toda mi dinerita, pero para eso la persona encargada de sacarles toda esta verdad es nada más y nada menos que la conductora detrás de la verdad de todas las semanas que tuvimos, que es Laisa Sansuzzi, que nos va a ayudar el día de hoy para preguntarles, pues, ¿cómo se sienten? ¿Cómo van para la final? ¿Cómo se sintieron de haber ganado? ¿Cómo sienten ahora el grupo de las ganadoras? Entonces ella nos va a estar dando estos momentitos a través del video para platicar con ella. ¡Hello, mijos! Comadres, muchísimas gracias por esta oportunidad nuevamente y por tenerme aquí en horario estelar. ¡Qué canal de las estrellas! ¡Qué Univisión! ¡Qué Unicable! ¡Qué Telemundo! Aquí estamos en Pepe y Teo, claro que sí. Y pues tenemos mucho chisme, mucho mitote, porque recuerden que aquí esta señorona está buscando tras la verdad de este gran reality show que es ¡Toma mi dinerita! Así que muy atentos todos los que nos están viendo y ustedes, comadres, porque les tengo muchas sorpresas. Así que empecemos con este primer grupo, el Grupo Verde. La ganadora del Grupo Verde fue Suculenta y la persona, la drag queen que hizo el tributo a En la Peluca de JNS es Margaret Illa. Oigan, no se les vaya a olvidar también darle su propinita a la Margaret, porque miren, número uno, este video no está monetizando porque pues tiene muchas canciones y YouTube no nos lo permite. Y número dos, pues también se ha entrado en un esfuerzo. Ahí van a ver el PayPal y pueden ir directamente a dejarle a la Margaret Illa el PayPal, su dinerita, para que también ella pues le digamos, ¡Wow, Margaret! ¡Qué padre estuvo! Porque mucho labio y mucho todo, pero una dinerita también. ¡Claro! ¡Vamos a ver a Margaret Illa! ¡Hola! Bienvenidas a la cafetería Moren. ¿Qué les puedo ayudar? ¡Nosotros somos Jeans! El aclamadísimo Grupo Jeans, digo, Grupo JNS, no nos vaya a caer el de más, no, ¿sabes? ¡Ay, no, no, no! Ya sé, neta, qué tonta. Es que las amo muchísimo, neta, ustedes son las más. Dime que me amas. Yo las amo. Y yo solo veo por ustedes. Bueno, digan, ¿qué van a querer? Ay, no, creo que están como un poquitos confundidas porque, tipo, esta es una cafetería. Y, pues, bebemos como cafés, tenemos macchiato, látex, matcha... ¿Qué van a querer? ¡Súper! Obvio tenemos. A ver, ¿de qué sabor lo van a querer? O sea, bueno, sí, o sea, somos una cafetería gourmet y así, pero, tipo, no tenemos esos sabores. No, 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 yo sé. A ver, perdonen, no se exalten, voy a ver qué puedo hacer, no se preocupen. ¿A qué nombre lo pongo? ¿Pepe? Ok, work, pero, ¿por qué Pepe? Súper, no hay problema, yo lo escribo a nombre de Pepe, no se preocupen. A ver, Pepe, tienen que probar nuestros shots macchiato express. Las va a poner al 100 para sus conciertos, miren, por ahí. Ya sé, neta, las propiedades de la cafeína son guau. Y miren quién acaba de llegar. Ay, guau, para ti también, amiga. Bueno, aquí están sus cafés, disfrútenlos mil. Muchísimas gracias por venir aquí a la cafetería, amor, eh. Lo único que te puedo decir es muchísimas gracias y fue por ti. Ay, guau, ¿sabés qué eran? Súper chidas y súper lindas. Tipo como Sailor Fax siempre lo es. Pero no sabés ni tanto. Bueno. Bienvenida a Cafetería de Amorén, ¿qué te puedo ayudar? Hola, ¿cómo estás? ¿Me das un café, porfa? Gerudito, sabía que ibas a regresar. Trabaja de Amorén. Descargas de electricidad, amore Será que en plena obscuridad Tu risa enciende toda la ciudad Será que tengo el corazón, amore Como un volcán en erupción, amore Será que tú me haces volar Y desafiar la ley de gravedad Giro la realidad Se fue la soledad Porque llegaste a mí Cuando mi única vez Mi paz, mi luz, mi tempestad Eres oxígeno vital Lo que fue Cuando mi única vez Mi paz, mi luz, mi tempestad Eres oxígeno vital Cuando mi única vez Mi paz, mi luz, mi tempestad Eres oxígeno vital Lo que fue Cuando mi única vez Mi paz, mi luz, mi tempestad Eres oxígeno vital Lo que fue Gracias comadre Pues nada, pues Que nos pusimos a platicar Un poquito más a fondo Con la ganadora Del grupo verde Este grupo Que fue el primero Que fue nuestro chivito expiatorio Así que en este momento Nos enlazamos con Suplenta Tú como participante Que no tenía idea Qué se aventaba Cómo se iba a manejar ¿Cuáles eran tus expectativas A tú formar Parte de este formato De Toma Mi Dinerita? Al ser el primero Justo yo lo veo Como una apertura Para que Justo como que las demás Tuvieran como chance De hacer cosas diferentes ¿No? Y pues yo creo que Aprovecharlo O sea, porque al final Es como la primera impresión Del programa Entonces tenía que ser grande ¿No? Al final Y creo que se logró Con el grupo Porque la verdad Es que estuvieron Bastante buenos Esto mamona Oye, ¿tú crees Que te benefició Realmente El ser primeriza O no crees Que te haya beneficiado? Sí y no O sea, porque justo Creo que ahora Hay como una mezcla De muchos estilos De muchas cosas En cuanto a fotografía Y a video Pero yo creo que También me dio chance De ver mi competencia O sea, porque Creo que verlas Me dio chance De saber Ella hace eso Ella hace Entonces como saber Como por dónde irme ¿Qué podemos esperar De la loca De las plantas Las tubuletas? La verdad es que En este último Sí es algo muy diferente O sea, sumamente diferente Algo que yo he hecho Que me gusta O sea, estoy experimentando mucho Estoy súper emocionado Como en ese aspecto Se van a quedar gagis Solamente eso Eso Y te quiero preguntar Una última cosa Amiga Porque aquí no todo Es color de rosa Aquí también queremos saber La bonita controversia Queremos aquí meter El picor a la competencia Y esta es una pregunta obligada ¿Qué te quiero hacer? Quiero que me digas Totalmente honesta Totalmente suculenta Y lo que conoces poco Mucho de tus compañeras El bonito ranking Como le dicen Sin contarte a ti Yo sabes quién creo Que se iba a regresar Así de que Lanzando unos grandes Fockeys Es Zoro Ok Porque yo creo que Zoro En su capítulo Pues ella hizo algo diferente ¿No? Entonces O sea, el looks Siempre ella ha sido Súper pulida Pero siento que En show Yo creo que ella Sí va a llegar Y va a decirle Que Fockeys 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 De Turbo ¿A quién me pones? Yo pondría a Gala Y después pondría a Lady Kero Y pues ya Hasta la última parte Piñata amiga Dilo Muy bien amiga Pues mira Ahorita voy a comunicarme Con tus compañeras Ya no Ya no Es cierto amiga Aquí estamos Como en Big Brother En el confesionario Así que tú Siéntete libre De decir lo que quieras Muchas gracias Misupo Y pues con esto Volvemos con Las tías de México Pepe y te Bueno pues después De este confesionario Uno a uno Vamos al siguiente grupo El siguiente grupo Fue el grupo azul El grupo azul Fue en la peluca De Ana Bárbara Y para esta ocasión Le pedimos ayuda A Jovita Jobstar Que nos brindara Pues lo que ella Le representa Ana Bárbara Y esto es lo que ella Trae para ustedes Para yo no cacharte Pero que soy bien lista Esa no la maliciaste Al diablo Con tus cuentos Esta vez Si la Recoste Que La vieja Ni loca Ni loca Estabas en la boca Ay no que poca No, no, ni loca Quiero decirte Quiero decirte Que toda tu desgracia Tú mismo la decidiste A mi A mi ya no me ruegues Ni le voy a lavar Ni le voy a lavar Ni le voy a lavar la ropa Por mi ya vete con el Alcahuete de tu compa Y ya supe Fue el quien te presento A la que besabas En la boca Ay no Que poca Ay no Ni loca No hombre Se pasó de Lanza A bien wey Ahora vamos con Esta ganadora Con la ganadora De este grupo Que definitivamente Puso la vara Muy muy alta Y bastante Porque nos llevó Hasta los cielos Así es Estoy hablando De Lady Quero Que te cuento Agradecidísimo El apoyo Y agradecidísimo El apodo También Ese famoso Dron Cuéntame ¿Creíste que iba a causar Tanta controversia? Oye De hecho Ya hasta pensé En abrirle una página Especial De Instagram Al dron Porque ya Famosísimo Famosísimo Pues mira Cuando se pensó Ahora sí que no teníamos Como conciencia Realmente De que fuera Un parteaguas En la competencia Y por ejemplo Cuando estuve viendo Apenas el último video De Pepe y Teo Que decían que El haberlo utilizado El haberlo implementado En el video Había como subido Un poquito Como el estándar Esperado Y que todas dijeron Hay que empezar a meterle Porque esta hija De azul Así bien padre Así bien padre No teníamos como conciencia De que hubiese O que pudiese Ser tan 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 importante Tu grupo azul Y en palabras De las billeteras Tú como competidora De este mismo grupo Fueron quienes elevaron Y subieron la vara Todavía más alta ¿Qué podemos esperar De Lady Kero En esta gran final? Pues avión todavía no Porque todavía no me gano La rifa Pero Obviamente Vamos a mostrar Un poquito más De lo que hay Dentro de Lady Kero Vamos a mostrar Más cositas Que sabe hacer Lady Kero Entonces vamos a empezar A demostrar más Vamos a empezar A darnos un poco más A conocer Y sobre todo Que sea de buena calidad Porque a fin de cuentas Nos debemos al público Nos debemos a nuestra gente Nos debemos a toda la gente Que nos está apoyando Echando las porras Que la propinita La verdad es que Todo ese amor Que nos están dando Hay que darlo De regreso Y qué mejor Que con un producto Que realmente La gente diga Guau Si me gustó Si me dio vida Y si lo compro Y lo apoyo Y qué gente nuestro Y sí Sí, claro Porque la dinerita Mira Nunca está de más Hermana Nunca ¿Cómo? Oye amiga Y te veo muy Muy en el ajuar De la tarde ¿Por qué es tan elegante? Amiga Cuéntame Que acabo de ir Por mis tortillas Acabo de ir A la carnicería Y desde que el pollero Me dijo que si quería Que me pusiera las patas Detrás del pescuezo Yo dije Ay, pues ya me arreglo Para ir para allá Hermana Avísame de tu pollero Una le urge Quién para ti Es tu competencia Más fuerte Hermana Así que Quiero nombres Yo no me voy a ir Hasta tener nombres Lady Kero Salió del chat Yo creo Yo creo Que la que Más me pudo Y voy a decir Su nombre Todas Como te digo Buenísimas Pero cuando yo veo El show De Turbulence Fue así como De esa mujer ¿Qué le dieron De comer? Yo quiero De eso Baila Echa fuego Te echa comedia Te dobla personajes Yo me quedé Guau Eso Más mona Pues Te deseo Todo el éxito Mi Lady Kero Ahora sí que Sorpréndenos No con uno No con dos No con tres Con los drones Que tú quieras Mamá Pues ahora sí Sin más ni más Pasamos al grupo morado Una semana En la que el reto En la peluca De fue Una gran artista Que queremos mucho Se llama María José Y tenemos a una Gran y bella drag queen Que le va a hacer Un tributo Así que los dejamos Con la única La inigualable Una gran ganadora ya De un reality show Débora la grande ¡Gracias! ¡Gracias! Amiga, tengo el corazón herido El hombre que yo quiero se me va Lo estoy perdiendo, estoy sufriendo Llorando de impotencia, no puedo retenerlo Amiga, mientras quede una esperanza Tú tienes que luchar por ese amor Si él es el hombre de tu vida No te des nunca por vencida Que vale a todo si se lucha por amar ¿Cómo puedo hacer? Entraga todo, todo se lo di Inventa un modo, no es posible que se pueda querer más Pensando así lo perderás Y si él se va Lo habrás perdido Que me quedará Lo que has vivido Tu consejo no me aleja Saber del dolor Son cosas del amor Amiga, yo no sé qué está pasando Será que habrá encontrado otra mujer Ya no es el mismo Su indiferencia La siento por las noches Rechaza mi presencia Amiga, no será que haces cuidado La forma de buscarlo Quizás la casa, la rutina Se ha convertido en tu enemiga Y está cobrando un alto precio Y está cobrando un alto precio Por tu error ¿Cómo puedo hacer? Entraga todo No puedo hacer lo di Inventa un modo No es posible que se pueda querer más Pensando así lo perderás Y si él se va Lo habrás perdido Que me quedará Lo que has vivido Tu consejo no me aleja De dolor Son cosas del amor La conejita picante de este dúo dinámico El dúo de México La Red Ravid Duo Ella es Gala Varo Hermana, ¿cómo te encuentras en esta gran final emocionada? Cuéntamelo todo Hola hermana, muy bien Estoy muy, muy bien Muy contento Muy nervioso Porque ahora sí que se nos viene el evento con todo Y muy poquitos días para prepararnos Pero ahí voy como se pueda Pues a levantar este evento Porque me voy a ir con todo Eso mamona Como debe de ser Amiga Y ahorita que hablas del tiempo ¿Cómo es que has manejado el tiempo, hermana? Porque sabemos que Aquí es de la que se organiza Y la que prevé las cosas Porque si no Puede salir ahí contraproducente el tiempo Hermana, pues fíjate que justo En cuanto quedé en la final Yo ya tenía algunos vestuarios como reservados Ahí que dije Bueno, igual y me sirven Para a la hora de la hora No tener que inventarme todo O sea, vestuarios como que no estrenados Y que estaban ahí guampardados Aparte me agarraron a envallar Todo el brinco viejo Cuando nos avisaron Lo que teníamos que hacer Se te vio, amiga Se te vieron grandes historias ahí Sí, sí, sí Entonces yo lo que hice fue Dije En cuanto me avisen ¿Qué retos son? Yo en el camino de regreso Voy organizando Voy haciendo llamadas Voy pidiendo cosas Dependiendo de lo que De lo que se tenga que hacer Y pues así fue como le hice O así es como le estoy haciendo Hablando del Red Rabbit Duo Este dúo dinámico, hermana También se ha dicho mucho De que si están peleadas De que si ya se enojaron Que si ya se van a separar Tú al momento de entrar En esta competencia ¿Qué es lo que te hace Decidir Decir ¿Sabes qué? Voy a dejar tantito Este lado de gala Y voy a darle La individualidad Que tiene que tener también Y qué es lo que está pasando Con Red Rabbit Duo Están peleadas Están enojadas Están contentas ¿Qué pasa ahí? Pues mira prácticamente Lo que me motivó A hacer esto fue La cuarentena O sea el aislamiento social El sí estar separadas Porque para empezar Mi hermana vive Del otro lado de la ciudad Entonces ella vive al sur Yo vivo Muy cercano al centro Entonces muy difícilmente Nos podemos juntar Y eso ha sido En general Entonces ahora Con el aislamiento Es mucho más complicado Además de que En cuanto a contrataciones Por ejemplo Ella ya trabaja en un antro Yo trabajo en otro Muchas veces El presupuesto No alcanza para pagar a dos Entonces en ese sentido Fue que empezamos Como cada quien A agarrar sus cosas No estamos peleadas Yo a mi hermana La quiero La adoro La amo Prácticamente sin ella Yo no estaría hoy aquí Porque fue como Con quien una a la otra Nos apoyamos Para empezar a hacer Este arte Entonces ya empezamos Como a optar Cada quien hace sus cosas Y cuando sea necesario Que la gente pida Que estemos juntas En algún evento O cualquier cosa Pues lo vamos a hacer Porque la gente Así lo quiere De no ser así Pues cada quien Está también haciendo lo suyo Y eso está muy padre La conejita picante Gala ¿Qué es lo que vamos a ver? Ay hermano Pues como tú dices Se van a venir Ahora sí que se va a subir La temperatura A todo lo que da Y no solo porque Va a haber fuego Va a haber otras cosas Que va a hacer Que se les suba La temperatura A todos ahí en su casa Vienen mucho Mucho, mucho, mucho fuego Vienen mucha acrobacia Vienen mucha sensualidad De gala O sea ya les di Como esta parte de la señora Ahora les quiero dar Como la parte De la prostitución No es cierto Eso ¿Cómo van hasta el momento? Yo estoy maravillado Por lo que Están haciendo Nuestras drag queens Invitadas Y estoy también Poniendo Y echando oreja Lo que están diciendo Nuestras ganadoras Esos confesionarios Hermana Están Usted Se tiene que quedar Y ahora si Vamos a pasar Al grupo amarillo Que si usted recuerda La ganadora De ese grupo Fue Turbulence Queen Y vamos a escuchar Lo que tiene que decir Con Liza Sansuzi Pero antes Vamos a ver Este bonito tributo Que le rinde A Thalia Que fue la artista De esa semana Nuestra compañera Amiga Amiga desde que Eramos chiquitos Hermana 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 de copas Hermana de noches locas Una de las exponentes Del drag queen En México Que más Ha hecho por la escena Vamos contigo Paris Bang Bang En la peluca de Thalia La gente me señala Me apunta con el dedo Susurra mis espaldas Y a mí me importa un bledo Que más me da Si soy distinta a ellos No soy de nadie No tengo dueño Yo sé que me critican Me consta que me odian La envidia les corroe Mi vida les agobia ¿Por qué será? Yo no tengo la culpa Mis circunstancias Les insultan Les insultan Mi destino es el que yo Decido Decido El que yo Él dijo Para mí ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así Así seguiré Nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así Así seguiré Nunca cambiaré Y sale la culpa es mía Por no seguir la norma Ya es demasiado tarde Para cambiar ahora Me mantendré Firme en mis condiciones Reforzaré Reforzaré Mis posiciones Mi destino es el que yo Decido El que yo Él dijo Para mí ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así Así seguiré Así Nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así Así seguiré Nunca cambiaré La conductriz La conductriz regiomontana por excelencia Mi hermana La Turbulence ¿Qué tal Queen? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás mi amor? Brutality Hermana Hermana Brutality Bebé Estoy muy contento Estoy súper feliz ¿Cuál es la estrategia de Turbulence Para que no te opaquen las regias Para que no te opaquen las regias hermana? Porque sabemos que vienen fuertes Mira amiga Primer punto Estoy muy contento De que las regias hayamos arrasado con este gran reality Casi casi se hacía una final regia Imagínate que hubiéramos estado las regias repartidas en los cinco grupos y que hubiera sido una final regia Dios de mi vida Yo creo que lo que estoy haciendo para la final Es hacer que Turbulence salga a flote con su mayor talento Y demostrar lo que yo soy Yo se los he dicho en todos mis lives que hago En las entrevistas que me han hecho Porque gracias a este reality de PP y Teo me ha llegado mucho cariño Lo cual les agradezco demasiado Y en todas las entrevistas que me hacen o personas que me preguntan en mis lives Créeme que la arma más importante es darles diversión Si me interesa verme bonita, verme perra, verme cara, verme espectacular, despampanante Pero lo que más me interesa es que el público me vea y que no solamente diga Wey, amo a Turbo porque se ve bien perra, porque se ve bien bonita Yo quiero que digan amo a Turbo porque desde mi casa me hizo gritar Lo voy a mencionar porque para mí es muy importante Estamos por vivir la gran final y también estamos por vivir unos días antes de la final Se va a vivir mi octavo aniversario como drag Entonces estoy muy contento de estar pasando toda esta experiencia Al cumplir mis ocho años como drag queen Entonces lo que yo he aprendido a lo largo de estos ocho años Créeme que es la humildad El no decir yo ya soy una drag y yo ya me encontré Ya lo puedo dar todo, yo ya soy No, yo creo que todos los días se aprende algo Y lo que más he aprendido es mantener esa humildad Y todos los días tratar de aprender Así pueda llegar una drag que para mí tenga un mes Créeme que de esa drag yo puedo aprender algo, te lo juro Creo que para mí ese es el toque más importante Y créeme que aquí no acaba Para mí todavía falta muchísimo por aprender y muchísimo por dar Se comentó en tu episodio cuando daban los comentarios las billeteras En específico Charlita y Pepe decían A mí la verdad Turbulence Drag Queen me dejó así estupidar Y nos cayó la boca, nos vino a callar la boca ¿Qué tienes que decir con esto? Yo de hecho había pensado en esperarme a que llegara un momento especial Para poder hablar sobre este tema Y creo que es el momento Yo no le he escrito a Charly Yo no le he dicho nada a Charly como que Bebé acepto tus disculpas ni nada por el estilo Porque para empezar ni siquiera tenía por qué pedírmelas Porque yo soy un producto para el público Claro Y si él eso pensaba de mí yo no tengo por qué juzgarlo Pero hay algo, también hay cierta culpa en mí A lo mejor para el público que me ve por redes sociales Si él tenía eso pensado de mí o varias personas A lo mejor es gente que está de fuera También puede haber gente de Monterrey que no le gustaba Y que a lo mejor apenas estoy cambiando mi drag Pero esto viene a partir de que empezó a llegar el fandom en Monterrey Y se empezó a hacer más el rollo de competencia Y obviamente una quiere ser más perra que la otra Pero hermana, si se trata de vocentrismo Pues antes nada más estaba yo chiquita Y pues lo que yo sacara para el público era espectacular Entonces pues ahora con el tiempo llegan más Muestran cosas más padres Y obviamente mucho público se me va a voltear Pero Turbulence que bueno que no deja de aprender Y que bueno que no se siente la más Porque de esas que llegan y que me quisieron opacar Pues ahora yo aprendo un poco y ahora lo doy más Y pues ahora gracias a esta cuarentena y gracias a este reality Pues tengo que cambiar mucho a Turbulence Para que esa gente que me tenía con esa mente diga Uy chica, esta chica no te deja Estoy muy feliz de que lo estamos logrando Y a esa gente que la decepcioné alguna vez Y que ahora ya le volé la peluca Discúlpenme por haberlo decepcionado Pero agarren que ahora muy bien la peluca Porque se las voy a volar machita Y después de pues ya vamos cuatro cofesionales hermana Sí Lasas & Susy les está sacando mucho juguito A estas comadres Ahora vamos con el último grupo, el grupo rosa La ganadora del grupo rosa fue Pati Piñata Así es Muero por saber más Por saber que nos va a traer Y por saber lo que vivió Pero antes tenemos otro tributo Así es Tributo a Dana Paola En la peluca de Dana Paola esta vez hecho por Pam Sasha Vayamos a verlo La del reto ¿no? Sí Pam Sasha Challenge La que trabaja ahí en La Rico Sí, 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 sí ¿Para qué enamorarse? Eso es cosa de ayer Tú me lo enseñaste Y hoy te toca perder No me sobran horas para darte Ni tengo razones pa' esperarte No me hables amor Ya no tengo ganas Besos de ficción Hoy no vale nada Estoy mejor sola Ay Nadie me controla Ay Gran noche, yo estoy hasta la madre De estar fingiendo Con una puta sonrisa en la cara toda la noche Como si todo estuviera bien Cuando en realidad no lo está No me hace ficción Hoy no vale nada Estoy mejor sola Ay Nadie me controla Ay Sola 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 Prefiero estar sola 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 Yo soy mejor sola Sola Sin promesas, rotas Sola Yo soy mejor sola Ahora toca el turno de la ganadora del equipo rosa Este equipo que fue muy controversial Por eso de las tablas Pero bueno, esta es otra historia Pero vamos a conocer qué opina Cómo se siente Pati Piñata Quiero preguntarte algo Pero surgió una situación en el último episodio Del recuento de Toma Minerita Que comentaban que mi Pati Por poquito y no era mi Pati ganadora del grupo rosa Porque ahí se andaban equivocando con los números, amiga ¿Sí te enteraste? Claro, claro, sí me enteré Que Teo me estaba haciendo la gatada Y me estaba quitando puntos cuando me quería dar muchos Así que es un sentimiento agridulce Donde la odio pero la amo Porque la verdad, gracias Gracias al puntaje de Teo, ganamos Y la verdad, qué bueno que tu tía es de que super viva Y se dio cuenta antes de Si no, ahorita estaría en estado fetal Llorando en mi cuarto ¿Qué vamos a ver de Pati Piñata en la final, amiga? Pues, amiguita, me dijeron que no se veía Que yo estuviera en la peluca de Dana Paola Y que no sé qué Así que vamos a darles bastante del artista Vemos aquellos grandes pases de baile Vamos a ver, la verdad Yo estoy ahorita muy metida en lo de la foto O sea, estoy construyendo una gran, gran parte De lo que voy a usar O sea, los vestuarios me lo siguen haciendo por comisiones Pero todo lo que estoy haciendo alrededor del vestuario Los estoy armando yo Y ahorita en lo que te cuelgo Me voy a salir a correr a pegar cosas Y ahorita regreso Tú solita te traes de la gremia, amiga Y necesito que me confieses precisamente, amiga Si tú tuvieras que hacerlo Así que te tengan que decir Pati Piñata, Patricia Piñata, usted Tiene que eliminar a una de sus competidoras A una de las otras finalistas ¿Quién sería esa persona? ¿Y por qué crees que tú tendrías que eliminarla? ¡Ah, la chingada! Mira, por ejemplo, de los videos De todos los videos que vi Creo que a mí el que menos me gustó De los cinco que pasamos Fue el de Lady Kero Creo que fue el que menos me gustó Se vale Y pues Lady Kero Estás eliminada ¡Ay, no! Lady Kero lo entiendo Guarda tu dron Dame tres palabras Que definan lo que vamos a ver En la final de Toma mi dinerita de Pati Piñata Tres palabras Mucho cartón A mí de varón Y yo intentando bailar Y bailar mucho a mi Baile Brinco 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 es la palabra Brinco Amiga, te deseo toda la suerte Y el éxito del mundo Y pues vamos a ver Qué nos da Pati Piñata En esta final Y pues nada Te mando un besotote mamita Muchas gracias Un placer verte como siempre Nos vemos muy pronto Y ahora Es momento de la plática Uno a uno Entre Laisa Zanzuzzi Y Zoronasti Vayamos a ver Qué tanto nos va a contar Mi comadre No hay ya El reto tributo No Solamente fueron esas cinco draculas Y vayamos a ver Qué nos tiene La chica de la moda La única La inigualable Zoronasti ¿Cómo estás hermana? ¿Cómo te sientes? Pues hermana Ya te imaginarás Cómo ando con esto De la final O sea Y más Yo que no me lo esperaba Porque pues yo ya me hacía De que pues fuera de la competencia Entonces que me van diciendo Eres la fan favorite De la temporada Entonces hermana Pues a coser Y a prepararme Entonces ya te imaginarás Santo como loca ¿Qué andas haciendo ahorita? Cuéntanos Sin dar tanto detalle Pero cuéntanos Pues estoy grabando la final Lo del video Las fotos todavía no Entonces estamos haciendo escenas Ahorita aquí En mi habitación Entonces ahorita estoy como En cambio de maquillaje Por eso estoy de que no tengo pestañas Y así Y me quité la peluca Obviamente para que no vieran La sorpresa Entonces me puse una gorrita Y estoy literal al aire Tengo todo al aire Entonces nada más Le puse la sudadera Y dije Vámonos a grabar Ya te imaginarás hermana Si andamos corriendo Hermana Pues no te vamos a pedir Que te pares Porque nos vas a enseñar de más Entonces Te levántale Este video O sea Les voy a adelantar Que todo es nuevo En este video Nada se ha usado Los looks son nuevos Entonces hermana Vamos a ir a poner Mucha moda para todas las niñas Con peinado Vestuario Piedra Tacón Pelucas Todo Eso Esto Me encanta Amiga Me encanta Ahorita que me dices Que todo es nuevo Que jiji Jajaja ¿Todo esto Lo pudiste preparar Con antelación Porque ya más o menos Veías el apoyo Del público O no te lo esperabas Y dijiste Híjole A ver Vemos que hacemos O sea Yo tenía Obviamente el pensamiento De que Ok Me pueden salvar Pues gracias a la más draga O a mis seguidores Que tengo pues bastantitos Dije Me pueden apoyar Y todo Pero dije Mira Sabes que no te emociones Preferible mejor Que sea una sorpresa Entonces no preparé nada No me alisté con nada Literal Fue así como que dije Si me cae de sorpresa Voy a actuar Y voy a ponerme en chinga Y voy a trabajar el doble Entonces no preparé nada Dije que sea lo que Dios quiera Lo que los fans quieran Entonces me dicen esta noticia Y yo Ok Debí haberme preparado Pero no Yo puedo Y me fui en friega A armar todo Y pues vamos muy bien Hermana La verdad estoy muy contento Con lo que se está armando Y creo que todos van a estar contentos Con lo que Les vamos a servir En esta final Entonces ya Estoy muy emocionado Estoy emocionado Seamos honestos Hubieron algunos comentarios Tanto del público Como hasta de las mismas billeteras Que no fue algo Como que estaba En un nivel Soronasti Digamos lo hacían ¿Qué nos va a dar Soronasti Ahora en esta final? Todo lo que no les di En el video anterior Porque ahora sí La verdad Yo sí me pagué mucho Al quédate en casa De que con lo Más o menos Con lo que tenía Y armaba Y no salir Nada Pero dije Hermanas Esa es la final Entonces Eso de quédate en casa Lo dejamos a un lado Y vamos a darles Todo lo que quieren Pero tomando las medidas Y todos Allá tenemos como Todo restringido Tenemos de que Voy a poner anuncios En donde estoy grabando Todos con cubrebocas Todos con gel antibacterial Y todo Entonces Les voy a entregar Muchos looks Les voy a dar Yo creo que una Soronasti Que no están acostumbrados a ver Pero les va a gustar Está emocionante Está padre Hermanas Pues ahora Es momento De que juntemos A estas grandes ganadoras Y a la salvada Sí Y veamos Qué sucede No sé si se vayan A agarrar a golpes O se vayan A agarrar a besos Yo no sé Nada Que yo no sé Porque hay cinco ganadoras Que cada semana Pues no sé Eligió a la ganadora Y de repente llega la nueva Del salón ¿No? La Soronasti Entonces No sé si ahí va a haber pique O si alguna de las ganadoras Dice Yo fui la mejor De todas las ganadoras Yo no estoy de acuerdo En que tú estés aquí No lo sé Yo no lo sé Para eso está La Isa Sansuzi Nosotros, mira aquí Lo vamos a disfrutar También como ustedes Y vamos a ver Qué nos dicen ahora Todas las ganadoras Que están a punto De llegar A la granada ¡Hola! 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 Nos tienen preparadas Muchas sorpresas Les voy a explicar En qué consiste Esta dinámica Que les tengo preparadas Y pues yo tengo preguntas Pero vamos a tener Un bonito tiempo Claro que sí Aquí tienen El tiempo Que yo voy a Voltar Para que comience Y para que ustedes Puedan responder Con ese tiempo Pues de cierta manera Limitado ¿Verdad? Se pueden explayar Pero cuando yo diga Tiempo Muchas gracias Y aquí como en Miss Universo Que respondió Bien respondió Y que no Pues hasta luego ¿Verdad? ¿A quiénes ustedes Les agradecen El estar hoy en día Aquí como finalistas? Vamos a hacer Lo más breve posible Entonces Su pulplenta Amiga Nombres Pues para Iniciar justamente Pues a Pepe y Teo Por crear esta Gran plataforma Porque pues nos dio La oportunidad A 25 personas De toda la república De pues representar El trajo Hay minorías Tal vez hay como Muchas cosas Pero Hay drag en México Continuando Justamente pues A Memo Díaz Que es el que me ha ayudado Como a todo esto O sea La fotografía El video Y todo eso Creo que sin él No podría haber llegado Hasta aquí Y por otro lado También a Mi mamá Nina De la fuente Que siempre ha sido Como O sea yo le digo Ay ¿Qué hago? ¿No hago? ¿Sí hago? Y me da mis cachetadas Guajoloteras Y sin ella Pues también No hubiera logrado Mucho esto Y pues a mis amigos Pero sobre todo Yo creo que también A mí Porque a veces Yo también Me pongo mucho el pie Y pues no sé Yo creo que también Como el amor Que tengo Por hacer esto Pues también creo que Agradecerme a mí El que hayamos llegado Nosotras a este punto Creo que también Es de nuestro sudor De nuestras lágrimas De nuestro amor Y creo que nos tenemos Que agradecer ¿No? Porque al final Lo hacemos también Para nosotras Pero de nosotras Para el público Eso Gracias Misupu Milenio Tiquero Aquí le agradeces El estar aquí Bueno De igual manera ¿No? Principalmente Agradecer a Pepe y Teo Por haber hecho Esta plataforma Creado esta plataforma Y porque yo creo Que democratizó El drag en el país Realmente Pudimos ver O se pudo ver Dragas Que no estaban En el foco Se pudo ver Dragas Que realmente Tal vez Estábamos batallando Bastante Por ganarnos un lugar Y la verdad Es que está bastante padre Y agradezco muchísimo El hecho De la creación De esta plataforma Voy a agradecer También a mi familia Mi familia por elección A mi marido Meni A Lalo Lara Que siempre está conmigo Elid Que siempre me está ayudando Con mi ropa Alan Sandoval Que me está dando Su ojo Fenomenal Con su cámara Tomando Minas fotos Fabulosas A mi nena Vanessa Black Que también está conmigo Siempre Que ayudándome En el pelito Que llevándome Y trayéndome La verdad es que Agradezco muchísimo El apoyo de mi familia De todas las del sur Agradezco también Bastante los mensajes Que me han estado dejando De gente Que la verdad Yo no conocía Y que la conocí Y que la conocí Por medio del amor Que me estuvieron Proporcionando De todas las dragas Del sur Del norte Del centro Que también me estuvieron Escribiendo Y que fue bastante Reconfortante Agradezco a todas ellas Y a cada una De las personas Que me estuvieron Dando su dinerita Mediante el Paypal La verdad es que Yo estaba muy sorprendida Y la verdad es que Me hacen muy feliz Y espero les haga muy feliz Mi trabajo Que es lo que vamos a entregar Y que cuando vean ese video Que cuando vean esa foto Lo único que hagan Es ser feliz Sonreír Y sentirse Junto conmigo Eso Esmana Miguel A ti me agradeces El apoyo Y todo lo que ha sucedido Gracias Pues también a tu esfuerzo Pero también a esas otras personas Que en cuanto Nosotros Les pedimos ayuda Nos tienen la mano Yo saber de ti Hermano Ay hermana Pues la lista es bastante larga Espero no extenderme mucho Principalmente A mi hermana A Hugo López Génesis Porque simplemente Sin Génesis No hubiera existido Retravit Duo Y sin Retravit Duo Yo no me hubiera animado A hacer drag En segundo lugar A Avies Porque Avies me viste Desde el primer día Que yo dije Quiero hacer esto Y quiero que me vistas De tal manera Quiero que me diseñes tal cosa A Bruno y Carlo Porque me abrieron La plataforma Me abrieron las puertas Para La Madraga Vieron algo en mí Vieron algo en el dúo Que me permitió explorar Y alcanzar todos Todos mis límites Al panel de jueces Que teníamos En La Madraga Yari Letal Johnny Que sus críticas Me ayudaron a crecer Quien me toma las fotos Y en los videos Andrés y Alejandro Los amo Los adoro Porque son un apoyo Muy 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 grande En todo esto Y finalmente A todas mis hermanas Drags De La Madraga Y de todo mi dinerita Que han estado conmigo Y me han estado apoyando A Tila y esa Sansuzi Que te conozco Desde que empecé Y siempre ha sido Un apoyo muy muy grande Para mí Y finalmente A Pepe y Teo Por haber creado Esto que es Toma mi dinerita Que creo que no se imaginaban La magnitud Del evento Que estaban creando El alcance Que iban a tener Y que dieron a conocer Muchísimo talento Fuera de lo que Conocíamos como De La Madraga Conocimos muchas dragas De toda la república Y eso creo que Es lo importante Y lo que se rescata Al final del día El trabajo de todas las demás Muchas gracias hermana Y te amo también Mi turbo Dime que yo sé Que también tienes Gran lista Como todas Pero pues siempre es Es de bien Así hacer agradecer Entonces Hermana Dígame Primero Antes de dar Los grandes agradecimientos Quiero agradecer Que se les haya ocurrido Esta grandísima pregunta Gracias Por también darnos La oportunidad De agradecer En esta plataforma A toda la gente Que está detrás De nosotros Que nos está apoyando De verdad Que estoy súper agradecido Jamás me imaginé O sea Es una lista interminable David Carlos Perico Leonel Angie Mi hija Diamond Andrews Mis amigos Juanpi Son demasiadas personas Que se escucha mucha gente Pero estamos hablando Solamente de apoyo Que si más dame esto Que si te apoyo Y toda la cosa Lo resumo así rápidamente Estoy súper agradecido Con el público Sus muestras de cariño Sus propinas Como lo dijo Lady Quero De verdad Esos mensajitos Ya lo había mencionado Yo en el Traslaver Drag Esos mensajitos Que nos mandan Dios de mi vida Estoy súper agradecido Pero sobre todo También le agradezco Mucho a Pepe y Teo Por haber creado Esta gran plataforma Porque es algo muy importante Como ya lo dije No solamente nos ayudaron A impulsar el drag Sino por ejemplo En mi caso No sé los demás Me ayudaron a cumplir Uno de mis sueños Que es que más público Me conozca Y que el más público Se dé cuenta De mi talento De verdad Yo creo que las gracias Enormes son para ellos Y para el público Mis productores Toda la gente Que está detrás de mí También saben Que se los agradezco De corazón lo hago Happy Y la colorina Todo el mundo Todo el mundo Todo el mundo Mil, mil gracias Y me voy a echar un gol Hablando de mensajes Que los agradezco Mucha gente De verdad Estuvo muy a ronda Con mi video Y me pedían De que Güey Lo he visto muchas veces Y hasta quisiera volverlo a ver ¿Por qué no lo hiciste más largo? Y este el otro Mi productor lo decidió Carlitos Y editó un video más largo Donde canto más De reencarnación Así que Yo creo que terminando este video Porque creo que este video sale domingo Lo voy a subir a mi canal Me aviento el gol Para que vayan y lo vean Y me dejen también Ahí mucho amor Hermana El largometraje Hermana Amiga Para mí se me hace una ofensa Pero hasta me mandan mensajes De que Tu éxito Amarillo-Azul Tu éxito-Reencarnación No mamá Son de Thalía Y es grande Pero digo Pues gracias Qué fantasía ¿Verdad? Se agradece Se agradece Pues lo vamos a estar esperando Hermana Creo yo que Zoro Y yo también queremos Porque se me olvidó Y veo que Zoro Y Zoro me va a decir ahorita También le quiero agradecer Mucho, mucho, mucho A Limonet Que nos peina Unas pelucas brutales Y la traemos De las greñas Zoro y yo Y como quiera La niña está dándolo todo Literalmente Totón de Limonet Apoyo Hernández Díganle que yo también Quiero que me peine Quiero aprovechar que se interrumpió Un poquito para agradecerle a Becky Que también me peinó Y se me olvidó Hace rato Unos peinaditos Patti Ahora voy contigo Quiero que me digas Coincido con todos La verdad Agradecidísimo Con Pepiteo Por la plataforma Con Bella Por la paciencia Por organizarnos El público La verdad Es lindísimo O sea No he recibido Nada más que amor Por los tiempos A Manso Por los vestuarios A Dopaminadol Por los arneses Y obviamente A todas estas personas Gracias por su paciencia Porque por las prisas En verdad Una está encima Y en verdad Te comprenden Te apoyan Gracias a Ashley Rose Por todo su apoyo Con las pelucas Uñas Y accesorios Todos los detalles Toda la casa 3XL Alexis 3XL Por regañarme Y bufarme la perra Cuando le pasaba ideas Y me las rebotaba O cosas así A Mamá Bri también O sea Todo rebotó Con Mamá Bri Para tener otras perspectivas A mi novio Popoca También por Darse el tiempo Entre sus juntas Y todo Porque él sí está trabajando Y aún así O sea Se permite El tiempo Para apoyarme En lo que necesite ¿No? Y aguantarme Mis histerias Y mis ansias Y mis correderas Anita Qué bonita También nos ayudó Mucho en producción En cuestión de luces Todo ese rollo Espero la verdad No falte nadie Muchas personas Reboto muchas ideas Con muchas personas Muchas gracias Por tomar este tiempo De ayudarme Apoyarme A estar aquí Y gracias por sus porras Y pues sí Gracias a ti Gracias a ti Por estar siempre Tan hermosa Dándonos también Tu tiempo Y tus preguntitas Nunca tan hermosa Como hoy Gracias amiga A ustedes En verdad Y Zoro Por último Pero no menos importante Zoro Dime Tu sentir Tu agradecimiento Pues mira Voy a ser breve Porque ya se me está acabando La batería Así que si me voy De repente Es porque se acabó La batería Pero Primero quiero agradecer A mi marido Al señor Porque Sin él Zoro Nasti Obviamente no existiría O sea Los desvelos El trabajo Y todo Lo compartimos juntos Y estoy súper agradecido O sea No hay palabras Ni nada Con lo que Pueda Compensarle Todo lo que hace Por mí A mi mamá A mi familia Por apoyarme Al público Que me trajo De regreso Y que votó Y que te dio el tiempo De mandarme propinas Que me siguen llegando Hoy todavía me mandaron Y la verdad Me dicen Oye Te regresamos a la final Pero ahí te van 300 pesos 400 pesos Para que sigas adelante Y la verdad Eso no hay con qué pagarlo A todo el equipo De Pepi Que estás tú Liza Que está Vela Que están Toda la gente Entonces Que hay detrás De este proyecto La verdad No tengo palabras Para agradecer A mis hermanas También Porque me han escrito Me han pedido apoyo Me han pedido Alguna cosa A Pati Piñata A Turbo A mis hermanas Regias A todo el mundo La verdad Muchísimas gracias Por haber Hecho Este un proyecto Exitoso Y me siento Súper agradecida Y contenta De formar parte De este Nueva plataforma Estaba mi dinerita Y pues nada Hermanas Esto es lo que puede ser Qué bonitas Qué bonitas palabras Las de todas La verdad Es que sí Como bien dijeron Un lazo Se hizo Somos una familia Ninguna tiene nuestros Whatsapps Pero somos una Familia Cuando nos necesiten Mándenos un DM Si es que no las tenemos Bloqueadas A veces no me llegan A veces no me llegan Porque no sigo A la mayoría Ya lo he dicho En episodios anteriores Pero esto es una familia Esto es una Honestidad Honestidad O sea Algunas de ellas Son mis primas Algunas de ellas Son mis hermanas A las hermanas Las sigo A las primas Pues que Dios Yo soy una de las Que no me sigue Y ahí te estoy dejando Likes Pero las amo a todas Y pues nada más Nos queda nada más Que despedir A una persona Que ha sido también Parte de esta familia De Toda Mi Dinerita Que sin pensarlo Se sumó A hacer estos Shows llamados Tras la verdrag Donde las participantes Hablaban de su experiencia En este Toda Mi Dinerita Gracias a ti Laisa Sansuzi Por haber estado con nosotros Toda esta semana Cuanta información No conocimos De las ganadoras Y finalistas De este Grand Reality Show Sin duda Vamos a tener Una final Verdaderamente Dichosa De guerreras Y de grandes Exponentes Del drag mexicano Yo estoy muy muy feliz Y muy contenta De haber podido estar Con todos ustedes De tener esta oportunidad Muchísimas gracias Comadres adoradas Mi Pepe Mi Teo En verdad Gracias Gracias Y recuerden que Si usted No conoce ¿Qué hay tras la verdad? No está viviendo La misma historia Mi nombre Laisa Sansuzi Su tía La que todos Quieren tener Y yo les mando Besototes en el polloyo O donde se los quieran Acomodar Adiós Ahora sí amigas Ya después de todo Este momento De este salseo De esta pasión De esta garra De este Conocer más A estas dragas Ha llegado el momento De explicarles a ustedes Cuál va a ser La dinámica Final Cuál va a ser La dinámica Del episodio final Las drag queens Ya lo saben De hecho Para este momento Ellas Ya acabaron Sus retos Quiero pensar Ya Ellas ya entregaron Dices tú Y si tú nos estás viendo Y no has acabado Tu reto Descalificación No, no es cierto Bueno, vemos Sí, claro Pero, hermana Por favor Claro que sí La final se va a componer De tres calificaciones Tres calificaciones Que se conformarán La primera calificación Por las billeteras De casa ¿A quiénes me refiero Por billeteras de casa? Charlita Gerudito Pepe Teo Tendrán la responsabilidad De hacer su ranking Como cada semana Y de ahí tendremos Una primera calificación Ojo ahí Las Pepe y Teo En el próximo episodio No darán Ni un solo comentario Eso quiere decir Que la votación De las Pepe y Teo Ustedes no la sabrán Ustedes no sabrán ¿Cuál fue la favorita De Pepe? ¿Cuál fue la favorita De Teo? ¿Cuál le gustó más? De acuerdo a lo que dijo Yo creo que Nuestras votaciones No vamos a emitir Un solo comentario Hermanas Entonces Los únicos comentarios Que escucharán Serán los de Gerudito Y Charlita Así es La segunda calificación El segundo ranking Lo darán Las billeteras Invitadas A lo largo De esta temporada Excepto una Usted sabe quién Pero no se preocupe Porque va a decir Entonces ¿Cómo van a dar calificaciones? Usted recordará Que vinieron Las rumistidas En el segundo capítulo Las vamos a separar Las vamos a separar Porque ya nos tienen Harta Ya Ya Que se cambien De casa No Las vamos a separar Para que cada una De una calificación Entonces Ese segundo ranking Lo van a conformar Fernanda Blas Dada 88 Paco del Mazo Mayre Wink Y Manuna Así es El ranking De las billeteras Invitadas Si será Conocimiento público Lo verán Lo escucharán Fuerte Y claro Y esto Alterará la sumatoria Hermana Y alterará A la gente En casita Diciendo Ay Fernanda Blas Otra vez Mayre Wink No Así es Hubieron metido El innombrable Así es Y el último ranking Y creo que el más importante Que igual se va a sumar No quiere decir Que va a valer más El más importante Claro que sí Es El tuyo El público En casa A través de la aplicación Dinerita.app Aquella aplicación Que hemos usado Todas las semanas Para designar A la salvada Y como designamos A la salvada De salvadas Ahora se convertirá En un ranking personal Tú vas a poder Entrar a la aplicación Y acomodar A tus drag queens De acuerdo a lo que verán A partir de mañana De sus retos En la peluca D Así es Ustedes van a poder ver El reto en la peluca D En nuestro instagram Como siempre Y ahí Ustedes van a emitir Su votación Eso es muy correcto Hermanas Ustedes también son parte De esta votación Y ustedes también Harán que estos resultados Se alteren Nada más me queda repetir Que como lo dijimos Los votos secretos Serán los de Pepe Y Teo En las palabras de RuPaul Eso sería aún La decisión final Es mía Así yo le puedo dar 100 puntos a una Y 100 a otra Menos 4 a una Menos 7 a otra Finalmente Nada más Para que entiendan En casita Los rankings Que ustedes den Se nos notificará A través de la aplicación Los rankings De las billeteras Se sumarán Y tendrán Un total Y nuestros rankings También tendrán Un total Al final Se sumarán Estos tres El promedio De la sumatoria De estos tres Será lo que nos designará A la ganadora De las ganadoras Y campeona De la primera temporada De Toma mi dinerita En cuanto dijiste campeona Se me puso La pechita Es que sí También Tenemos que decirles El reto Sí Que tendrán que hacer Las ganadoras Y la salvaje El reto En la peluca De Para la final Es de nada más Y nada menos que De un artista internacional Grande Grande internacional Ha encabezado Grandes giras Sí Ha encabezado Grandes eventos De No De dimensión mayúscula De dimensión mayúscula Eventos internacionales Ha hecho canciones De todo tipo Románticas Sí Pop Baladas Reggaetón Tanto y tanto más Ella va caminando Por la vida Con los pies Descalzos Hermana Ella Pues No sé qué decir Tiene fruta podrida En su casa Porque tiene Moscas En la casa Ella es Él va a estudiar Para policía Porque siempre se pregunta ¿Dónde están los ladrones? Ella cuando tiene miedo O cuando la espanta Uno de sus hijos Le dicen ¡Guaca, guaca! ¿No? ¿Lo dicen muy mal? Gerudito Me mandó Gerudito Me mandó ese chiste Perdón Perdón Gerudito Me mandó ese chiste Vamos viendo Vamos viendo Amigas Sí Ya saben Ya les dijimos Es en la peluca De Jennifer López No hermanos Mis comadres Van a ser En la peluca De Shakira Ese es en el tema De la peluca Ahora les quiero comentar Como la final Ya es una cosa Muy cerrada Sí En esta ocasión Hicimos un sorteo digital Que aquí les ponemos Unas screenshots Para que sepan Que todo fue muy real Y mi hermana Fue la que se encargó De eso Y les asignamos canciones Ellas pueden Poner alguna otra canción Pero su canción principal Es la que les tocó Que es algo que también Se va a calificar Si a mí me dan 15 segundos De la canción Que les tocó Y no la canción O sea bueno Que sea la principal Pues entonces yo voy a decir ¿Qué hubo ahí? ¿Cómo que? Saltándote las reglas Dicho esto Les vamos a revelar También aquí En este sorteo digital ¿Cómo fue? Lo que yo hice Fue sencillo amigo Puse sorteodigital.com Me salió una página Puse los nombres De las ganadoras Y puse las canciones De Shakira Emblemáticas Que nos iban a dar Poder, fuerza Y empoderamiento Le di enter Y lo que me arrojó Fue lo siguiente Suculenta Ganadora del grupo verde Tendrá la misión De hacer tributo En la peluca de Shakira Con la canción De loca Lady Drone Mejor conocida como Lady Kero Ganadora del grupo azul Tendrá la tarea De llevar a cabo La canción La tortura Galavaro Galavaro Ganadora del grupo Morado Ella tendrá que hacer Tributo En la peluca de Shakira Con la canción Rabiosa 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 Yo soy rabiosa La ganadora del grupo Amarillo Galavaro Tendrá La tarea De presentar La canción De Shakira Titulada Ojos Así Esa no es Yo lo que quiero No mames No mames No puedes ser Chingada verga Conmigo Es que De veras Lo intento Lo intento Cada año Más cerca De la demencia Las pepe intentamos Pero no pasa nada Estaba cantándoles Whenever Si 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 Yo justo lo que quería decir Cuando empezaste a cantar Es que Yo voy a necesitar ver el lip sync De la parte en árabe Y si no está pronunciado correctamente Galavaro Ni te presentes Turbulence Queen Uno más No quiero Una de la vida Chingada verga Estamos ya 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 no queremos Nada de la vida No más bien es que Quiero que Galavaro Cante en árabe O sea Quiero que venga a cantar En árabe Ya Ganadora Ganadora del grupo Rosa Pati Piñata Ella hará tributo A Shakira En la peluca De Con la canción De Aú Lobo hombre Empadre Loba 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 Una loba En el armario Tiene ganas De salir Aú Que gran mashup sería Con lobos Claro que sí Y por último La salvada de las salvadas Que se integra Al grupo de ganadoras Zoronasti Tendrá que rendir Tributo a Shakira Con la canción Una canción muy icónica Que yo personalmente Cuando vi el sorteo También dije Creo que es muy Zoronasti No sé No sé Que ya como lo vea Sabremos después Pero Las de la intuición Las de la intuición Sí Ahí sí Muy bonita Sí Esa sí es Una de cinco Hermanas Eso es Por el tema de En la peluca de Y Claro que sí El reto fantasía Que es el reto fotográfico Me tiene muy emocionado Porque esta semana Para la gran final Queríamos que se fueran A lo grande Y el reto fantasía Esta semana Es Mitología Mitología Abarca Un cúmulo De culturas Un cúmulo De países Un cúmulo De sociedades Un cúmulo De personajes Dioses Duendes Ogros Puede ser Mitología griega Mitología nórdica Mitología Cualquier tipo De mitología Sirenas Sirenas Eres sirena No porque nos van a desmonicar Ya te desmonicas Mitología Cualquier personaje De la mitología Es bienvenido Cualquiera Tienen un amplio repertorio Pueden hacer lo que ellas deseen Y quieran Con lo que más se identifiquen Y creo que va a ser Un gran reto Estamos muy emocionadas Mi comadre y yo Y también Las billeteras Porque la mitología Nos encanta Y la música de Shakira Es fabulosa Después de Dana Paola Y de Thalia Ya no había Alguien Pues más arriba de ellas Y no pudimos Poner a otra persona Más que a Shakira Y por eso es que Estamos haciendo En la peluca de Shakira Para la gran final Exactamente Esperen su saludito La próxima semana Vemos No lo sé Estará Hola mis Pepe y Teo Estaba yo aquí En mi bicicleta Ya sabemos Quien no lo va a hacer No lo va a doblar Ajá Ya sabemos Hermanas Esa es toda la información Que tenemos el día de hoy Recuerden que yo soy Pepe Y yo soy Teo Y nos vemos En la gran final De Toma mi dinerita Dame dinerita Na 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 Porque estoy bonita Na 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 Dame dinerita Na 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 Dame 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 Yari Mejía No nos meta A su video musical Ay yo me voy a poner bien triste Bueno más bien nos meter a las dragas A las dragas A las que ganen La semana que sigue ya les decimos los premios finales Besis Bye Ya váyanse Bye Tenemos muchas sorpresas para la final Besitos Buenas noches El reclamo a Yari era público Y una vez Te estamos avisando Yari Mejía La gran diabla Buenas noches Ha 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 A la az Ha 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 ha